hola amigos de youtube bienvenidos de nuevo mi canal cibertronics en esta ocasión les explicaré cómo pueden recuperar archivos ya sea de alguna memoria o de su disco duro puede que los hayan borrado por error y ahora desean recuperarlos incluso si se realizó algún formateo de todos modos esta sencilla herramienta que les mostraré puede recuperarlos la mayoría de las veces el único problema que pudiera ver es que ustedes hayan intentado es grabar archivos encima de los que ya están borrados pero si si casi de inmediato cuando fueron borrados estos archivos intentan recuperarlos la probabilidad de éxito es grande ahora sin más preámbulo voy a colocar mi memoria en el usb y observamos que no funciona la memoria me dice que si deseo formatearlo ahorita le pongo por el momento cancelar y me sigue indicando errores en en esta memoria porque tiene algún daño y por eso no lo puede leer por lo mismo ahora vamos a abrir el programa esos data recovery wizard le damos doble clic y nos aparece esta ventana que nos solicita que autoricemos cambios en windows le decimos que si y esto es la ventana principal del programa tiene tres opciones en la primera opción nos menciona que puede recuperar archivos que han sido vaciados de la papelera de reciclaje la segunda opción dice que es recuperación completa y abajo viene una explicación archivos perdidos debido a formato discos que mencionan que están en blanco o que windows indica que si tú quieres formatear este archivo archivos perdidos debido a una caída del sistema un ataque por virus o que el software se haya congelado etcétera y la tercera opción es la de más a fondo cuando la partición no aparece aquí dice que se borró una partición por accidente de o perdidas de particiones debido a que estuvimos particionando el disco esto es cuando nosotros estamos generando una partición se perdió la que ya había o boot manager son programas que le indican a la computadora con que sistema operativo va a iniciar y a veces esos programitas también se pierden y entonces los sistemas operativos a los que se dirigía ya no los podemos ver entonces el programa también los puede recuperar y es la opción que yo voy a utilizar le doy clic ahí y aquí me aparecen todos mis drive que tengo conectados en esta computadora y del que vamos a tratar de recuperar los archivos es esta de acá es una usb pero igual pudiéramos utilizar de mi disco duro principal que es este de aquí c para buscar archivos que hubiera borrado pero en este caso me voy a dirigir a mi memoria que es donde me interesa recuperar los archivos ya que de pronto ya no la pudo leer el sistema operativo entonces le dejo seleccionado ahí y le doy aquí abajo al botón next y de inmediato empieza a buscar aquí me da información sobre el tiempo que se está tardando el tipo de partición que encontró en esta memoria las carpetas que he encontrado hasta el momento y aquí la cantidad de archivos que he encontrado hasta el momento entonces aquí ya es esperar un rato dependiendo del tamaño de su memoria es el tiempo que se va a tardar el programa en recuperar los archivos corte un poco el video para no hacerlo muy largo y tedioso y aquí ya el programita terminó de hacer la búsqueda arriba nos dice el tipo de partición que encontró en mi memoria es una FAT16 del tamaño de 1.84 GB y aquí dice cuantos archivos encontró y cuantas carpetas encontró entonces ya que tenemos toda esa información le damos a next y aquí ya nos muestra todos los archivos y carpetas que pudo encontrar como ven son bastantes cosas que se habían perdido esta en realidad si no lo hice yo sino que de verdad fue una falla y de pronto ya no la pude leer ahora que tuve acceso a este programa aproveche para hacer el tutorial y veo que si recupereo bastantes bastantes archivos y carpetas ahorita no voy a tratar de recuperar todo solo voy a poner algún archivo solo de ejemplo es ya sea que quieran recuperar todo le seleccionan todo aquí absolutamente y queda todo palomeado o pueden nada más alguna cosa en especial que les interese algún archivo por ejemplo jpg y ya así le voy a dejar yo para no hacer más largo el video entonces lo que ustedes seleccionan en esta ventana en esta pantalla es lo que van a recuperar entonces le dan aquí a next y muy importante aquí nos pregunta la ruta PAT le llaman en inglés la ruta donde vamos a guardar nuestros archivos que vamos a recuperar porque decía yo muy importante porque no podemos volverlos a grabar en la memoria que tenemos dañada porque se encimaría en lo que queremos recuperar debemos buscar otro lugar por ejemplo en mi disco principal C voy a buscar algún lugar donde guardarlo ahorita por el momento lo voy a dejar aquí en esta carpeta que tengo que se llama fotos ya ustedes pueden crear su carpeta y con el programa la seleccionan entonces aquí ya le puse fotos si se fijan aquí donde dice PAT ya dice C dos puntos diagonal invertida fotos que es donde se va a guardar en este caso un solo archivo de imagen que ignoro de que se trate pero vamos a ver ahorita le doy a siguiente y aquí me dice que ya la recuperación es completada Saving es salvar algo así en inglés pues me indica que ya se recupero el archivo que yo le dije y aquí me dice cuantos archivos se recuperan yo solo solicite uno entonces uno se recupero y aquí otra vez me vuelvo a poner la ruta si le doy click ahí me abre directo donde esta donde esta mi archivo que salve y aquí si se fijan le puso de titulo 1FAT16 el programa al archivo donde a la carpeta donde esta mi archivito recuperado y ya aquí esta mi archivo recuperado y como ven es muy fácil ya este yo lo puedo usar para cualquier otra cosa en este momento no lo voy a abrir este pero ya para ejemplo con esto basta si tienen cualquier duda me la hacen saber en los comentarios también voy a tratar de poner la ruta a donde pueden bajar el programa y también si les gusto mi video o si les sirvió agradezco su ayuda compartiéndolo en sus redes sociales gracias y hasta la vista